De mañana en ocho días, sabe Dios donde andaré De mañana en ocho días, sabe Dios donde andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Qué bonitos ojos tienes, me gusta lo negro de ellos Con su linda miradita me marean con sus espejos Antes que te conociera, yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime, crieta de mi vida, dime ya si es que me quieres Ya no escondas tus amores, di que soy de tus quereres Yo me fui para Chicago por ver si allá te olvidaba Pero en todas partes mi alma, donde quiera te encontraba Ya te dejo, ya me ofreco, ya me voy para mi tierra En la tierra michotana, por allá, mi alma te espera Yo me fui para Chicago por ver si allá te olvidaba Pero en todas partes mi alma, donde quiera te encontraba Ya te dejo, ya me ofreco, ya me voy para mi tierra En la tierra michotana, por allá, mi alma te espera